Si estás cursando el secundario y pensando qué y dónde estudiar, la UNCE abre sus puertas para acompañarte en ese camino. Durante una semana podrás acceder a charlas de orientación vocacional, dialogar con profesionales sobre la salida laboral de cada carrera y conocer otros servicios que la UNCE te puede ofrecer. Nosotros vamos a subir a la página web una grilla en la cual van a estar todas las charlas que vamos a dar de las diferentes carreras. Estas charlas van a ser en vivo con un profesional. El estudiante o la persona que le interese puede estar en contacto directo gracias a esta virtualidad en vivo con el profesional de la carrera que le interese y hacer las preguntas o evacuar las dudas que tuviera respecto. El lunes empezamos, hacemos una apertura, hacemos la apertura de la UNCE abre sus puertas con un video institucional. También van a haber palabras del señor sector. Vamos a comentar acerca de los servicios que ofrece la universidad, entre ellos becas, que es algo muy importante para que los conozcan los estudiantes. Y también vamos a dar talleres de reflexión vocacional, es decir, al dar algunos tips acerca de cómo elegir de la mejor manera posible. Se realizará la segunda edición del Congreso Internacional Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos. Nuevos desafíos en tiempos de emergencia sanitaria. Participarán destacados expositores para abordar la compleja problemática de la inclusión y el acceso a la educación en la discapacidad. Inicia este sábado 26 de junio y continuará el próximo 3 de julio de 9 a 13 horas en modalidad virtual, gratuita y transmitido por YouTube. Está destinado a docentes de todos los niveles educativos, estudiantes, organizaciones relacionadas a la temática y público en general. El Congreso cuenta con auspicio académico de la UNCE, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Universidad Federal de Paraná de Brasil. Desde la Facultad de Ciencias Médicas se compartió un material educativo y didáctico sobre la importancia de las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, RCP. Esta pieza audiovisual fue presentada en el marco de la Asignatura Prevención y Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares con el objetivo de informar y concientizar a la comunidad en torno a estas temáticas. La facultad tiene interés en justamente comenzar a posicionarse frente a la comunidad toda como una institución capacitadora en el conocimiento de esta práctica y de empoderamiento por parte de la comunidad fundamental. En el marco de la Eurocopa, un jugador de fútbol presenta un episodio de muerte súbita, Eriksen, de la selección de Dinamarca. Y entonces millones de personas en todo el mundo pudieron presenciar un salvataje de un individuo que había perdido bruscamente el conocimiento y era sometido a las maniobras de RCP básico, las cuales, por un lado, el masaje cardíaco y después la utilización del desfibrilador semiautomático. La facultad consideró apropiada lanzar este video y efectivamente, dos días después, se puso a disposición de todos en la web con buena repercusión, dado que mucha gente ha reproducido el video y muchos otros lo han compartido, lo que los transforma ellos también en agentes de comunicación de este tipo de conocimiento. Entonces, la capacitación de RCP genera ese conocimiento que da la tranquilidad de saber que si necesitamos, tenemos las herramientas como para poder asistir a una persona en el caso de una muerte súbita. La Reunión de Educación en Física, REF, es un encuentro que promueve la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de la física, organizada por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina. Del 27 de septiembre al 1 de octubre de este año, el encuentro tendrá su vigésima segunda edición, en modalidad virtual y Santiago del Estero será la sede anfitriona. Nuestra sede es en Santiago del Estero, Universidad Nacional, a donde hay una secretaría de la Asociación de Profesores de Física Argentina, puesto que el evento, la REF 22, que es la Reunión de Educación Física número 22, es un evento de la APFA. Va a ser del 27 de septiembre al 1 de octubre y contamos ya con todas las resoluciones y la homologación también del Ministerio de Educación de la provincia para aquellos docentes, alumnos y todos aquellos que tengan que ver con la enseñanza no solo de la física sino de las ciencias puedan participar. Es un evento nacional e internacional a donde va a haber muchas figuras de renombre en cuanto que tengan o que tienen que ver con la educación. No solamente va a haber conferencias sino también simposios y mesas de diálogo. Las mesas de diálogo a donde vamos a poder reflexionar y en un ambiente absolutamente democrático escuchándonos, escuchando a expertos y escuchando opiniones para aportar con el eje de la reunión que es enseñar para la ciudadanía. Justamente ahora a donde tanto necesitamos tener esta responsabilidad social, entonces nosotros queremos aportar con esta reunión para el crecimiento de todas las personas no solo como como enseñantes o como desde el punto de vista de enseñar o de aprender sino también desde el ser ciudadano. Así que bueno los esperamos en este evento que es absolutamente gratuito para todos los asociados de APFA y asociaciones afines. Agradecimientos a los asociados de APFA y 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 asociados de APFA Gracias.